Cinefilos, bienvenidos a un nuevo video de CineRimey Les contamos que estamos hoy en una función super exclusiva Para ser testigos de la película Rómulo y Polita Que llega a nivel nacional este 27 de febrero Y únicamente, exclusivamente en CineRimey Entrevista con los actores, así que vamos por ello Felicitaciones por la película, que gusto tenerte en el cine peruano Muchas gracias, muy contenta, muy amable ¿Qué tal trabajar con Miguel Isa? Estupendo, ya hemos trabajado antes juntos y teníamos pendiente ese reencuentro Curiosamente la última vez que trabajamos juntos fue haciendo un Shakespeare Haciendo Macbeth, así que ahora nos hemos reencontrado con un Shakespeare también Pero en una versión muy nacional, muy criolla y muy linda, que me ha encantado ¿Quién lo diría? ¿Qué tal hacer las grabaciones en Canta? Estupendo, Canta ha sido creo que una locación ideal Porque la idea era que fuera en un lugar como atemporal, pintoresco Y la verdad que ha sido un lugar muy tranquilo, por donde miren la luz es espectacular Se luce, canta en todo su esplendor y ha sido un escenario muy lindo para la película ¿Qué opinión tienes sobre la dirección? Porque el trabajo es excelente De alta calidad, me encanta, o sea, Daniel desde el guión ya tenía la cosa muy clara La ejecución ha sido muy fina, muy puntual, muy cuidada, ¿no? Creo que toda la película, me siento orgullosa de su factura También como no solamente honra el clásico de la literatura, sino también honra a la música clásica Porque es una versión criolla de temas clásicos Así que en verdad, muy contenta, muy satisfecha y deseando que la gente venga y la disfrute a nivel familiar Porque es para que la vean con toda la familia, ¿no? ¿Algún referente para crear a tu personaje? Muchas mujeres peruanas, en realidad, ¿no? Creo que es muy vigente la mujer que en estos tiempos se ha un poco endurecido Tiene una coraza porque está en un mundo de hombres Tiene que salir adelante, muy autosuficiente La cosa no es fácil y eso te genera una coraza que, bueno, viene el amor y empieza a mover las cosas Y la película toca tres temas El amor que no tiene tiempo ni edad Las divisiones sociales que son tan innecesarias que estemos en bandos y en hostilidad Cuando podríamos ir en otros términos Y finalmente cómo la política impacta en el día a día de nuestras vidas Un poco de eso, Barromo Lujurita, súper criolla, liviana, divertida Y sobre todo que la pueden disfrutar en familia